Bueno amigos, aquí estamos dándole al tema del Kaiser, estamos haciéndolo, afinándolo. ¿Cómo estamos, macho Carlos? ¿Macho Carlos y el adiórte? Bueno amigos, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a bajar esta costanera para que la quinta rueda quede al rape del Cortezama del chasis, aquí la quinta rueda tiene una altura de 20 centímetros que es suficiente para que no moleste lo que es el tema de la altura, sobre todo lo que nosotros transitamos mucho por túnel, así que aquí estamos, dándole.